La investigación se inició el pasado mes de octubre en una empresa de alquileres y transportes con sede en Almería, que alquiló un total de 11 camiones a una segunda empresa almeriense en diciembre del año 2009, dedicada al transporte de mercancías, la cual no realizó el pago del citado arrendamiento ni devolvió las cabezas tractoras a la empresa de alquileres. Durante la investigación los agentes recopilan información acerca del posible paradero de los camiones, de forma que localizan uno de ellos en Barcelona. Las pesquisas permiten determinar que uno de los camiones pudiera estar estacionado en los aparcamientos de una empresa de la localidad de Almería, motivo por el que realiza una inspección en dicho establecimiento. Como resultado de estas gestiones localizan un total de 11 camiones que se correspondían con los denunciados por la empresa de alquileres y transportes. Una vez localizado el responsable de esta segunda entidad y tras tener varias entrevistas con él, la Guardia Civil procede a su detención. Las diligencias junto con el detenido se han puesto a disposición del decanato de los juzgados de Almería.